Con el objetivo de equilibrar el déficit entre ingresos y gastos debido al potente plan de inversiones en la ciudad y sin que afecte a ni una sola vivienda de Chiclana, el Gobierno municipal llevará al Pleno una modificación de la ordenanza reguladora del IBI, a través de la cual se establecerá un IBI diferenciado para los principales hoteles, grandes superficies y estacionamientos con un mayor valor catastral. Ha sido anunciado la delegada municipal de Hacienda, Isabel Butrón. Este ayuntamiento tiene actualmente un déficit estructural entre ingresos y gastos como consecuencia de un programa potente que estamos llevando a cabo en inversiones y servicios y para no grabar al resto de la ciudadanía lo que pretendemos es buscar otros espacios donde los valores catastrales y la actividad económica sea más bollante, siempre dentro de lo que la ley nos permita. La ley de Haciendas Locales, en su artículo 72, pues recoge la posibilidad de establecer tipos de IBI diferenciados para aquellos bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso distinto al residencial y esto lo vienen ya haciendo muchos ayuntamientos. Eso es lo que proponemos, establecer un tipo diferenciado para grandes hoteles, grandes superficies y estacionamientos. Los umbrales de valores catastrales establecidos son de más de 1,5 millones de euros para grandes hoteles, más de un millón de euros para grandes superficies y de 400.000 euros para bolsas de estacionamiento. Se propone un tipo diferenciado del 1 y del 08 respectivamente, a cada uno de estos usos y esto va a afectar dentro de esos usos a aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea mayor. Los umbrales de los valores catastrales que hemos establecido son para grandes hoteles, aquellos que tengan un valor catastral superior al millón y medio de euros, para las grandes superficies, aquellos inmuebles que tengan un valor catastral superior al millón de euros y para los estacionamientos aquellos cuyo valor catastral sean de 400.000 euros. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir la búsqueda del equilibrio y asegurar el correcto funcionamiento de este ayuntamiento, pues dotando de los recursos que necesitamos para que todos los servicios y obligaciones que no son propias, pues se puedan llevar a cabo. Además, se han incrementado los servicios y gastos que se han llevado a cabo tanto en zonas como en zonas de playa, que ya se sitúan en algo más de 5 millones de euros. Con esta modificación, ¿qué nos supone? Nos supone un incremento de recaudación de más o menos aproximadamente algo más del millón y medio. Como podéis observar, es bastante inferior, pero por lo menos nos permite paliar los gastos que supone llevar a cabo todos los servicios de mantenimiento y todos los servicios que se ponen en funcionamiento en las zonas de playa. Repito, para que quede bastante claro, no supone que esto afecte al uso residencial. Es decir, el resto de la ciudadanía no se va a encontrar afectada por esta propuesta. Seguimos con los tipos impositivos, uno de los más bajos de la bahía, con lo cual esto va a seguir igual. Simplemente se trata de reequilibrar un poco los ingresos con los gastos que tenemos que llevar a cabo para encontrarnos dentro de esa estabilidad y equilibrio que necesita el ayuntamiento para que todo se pueda llevar a cabo y no supone modificar ningún tipo de aquellas viviendas o aquellos usos residenciales, con lo cual no afecta al uso residencial. Solo se propone, pues lo que he dicho, una pequeña modificación a aquellos que tienen el valor catastral y el uso que he comentado anteriormente. Asimismo, Butrón ha incidido en que esta medida no afecta al uso residencial. Es decir, no afecta a ningún inmueble destinado a vivienda, recalcando, que siguen con uno de los tipos impositivos más bajos de la bahía de Cádiz, por lo que no afecta a la ciudadanía en general. Según sus palabras, simplemente se trata de reequilibrar un poco los ingresos con los gastos que tiene la ciudad para poder lograr la estabilidad y equilibrio que necesita el ayuntamiento para seguir apostando por las inversiones en Chiclana.